Los Olímpicos, un mundial de fútbol o una reunión internacional implica generación de millones de toneladas de dióxido de carbono. Para una olimpiada se necesita la construcción de estadios, caminos, habitaciones, albercas, gimnasios, campos de entrenamiento, centros para periodistas, lo cual requiere toneladas de materiales y recursos para recibir a una multitud de atletas, entrenadores, voluntarios, organizadores, árbitros, invitados, periodistas y al público asistente de todo el mundo. Para las olimpiadas de 2012 se rescató un lugar contaminado. Todos los diseños fueron innovadores, utilizando materiales térmicos y reciclados, energía limpia, el agua se trata y recicla, el transporte es inteligente, sistemas de iluminación y ventilación naturales. Para la construcción del Estadio Olímpico se usó concreto de bajo carbono y más de 2.500 toneladas de acero procedente de viejas tuberías de gas. El velódromo cuenta con ventilación natural, sistemas para reducir el consumo de luz artificial y captación de agua de lluvia para baños y áreas verdes. Otras instalaciones cuentan con espacios para proteger la vida silvestre, así como una planta mixta de calentamiento y enfriamiento que aprovecha el calor expelido en la generación de electricidad. Todos estos son ejemplos de prácticas sustentables que podemos retomar en nuestras casas. Pintar con colores claros las paredes y abrir las ventanas para que circule el aire en lugar de usar el ventilador o aire acondicionado. Bajar nuestro consumo de agua con prácticas inteligentes. Reutilizar todos los materiales posibles. Apagar el calentador de agua durante el día. Toda acción, por sencilla que parezca, puede ayudar a disminuir nuestra huella ecológica.